Buenas a todos, aquí Riven y en mis manos está la maravillosa, fantástica, apabullante, extraordinaria y etc. Playstation Vita. El caso es que hoy voy a hacer una pequeña reseña sobre esta máquina, así que disfrutad. Bueno, me gustaría empezar con los contenidos de la caja. Los podéis ver en detalle en mi vídeo de Eusebio Desempaqueta a la PS Vita. La cuestión es que no hay nada especial, es todo básico, salvo quizás la inclusión de unas tarjetas de realidad aumentada que, según he leído, no estaban disponibles en las cajas japonesas. Pasemos a mirar la máquina propiamente dicha. Tiene unos botones algo más pequeños que las de la PSP, y la cruceta a veces falla y es muy mejorable. Sin embargo, los joysticks analógicos son una delicia. Y es que hay que tener la consola en manos para ver lo buenos que son. Creo que me gustan hasta más que los del DualShock 3. No son pulsables, así que nada de R3 y L3. Tienen pocos recorridos, sí, pero se sienten más... ligeros. Y eso ayuda mucho en los juegos shooter. Los altavoces son algo flojillos, pero es lo estándar en este tipo de máquinas. Si quieres sonido de alta calidad, simplemente mete unos auriculares decentes en el jack standard de 3,5 milímetros. A los típicos botones de Start y Select se les une uno nuevo que puede resultar familiar a los usuarios de la PS3. El botón PS o Home. Detrás tenemos los clásicos botones R1 y L1. No, aquí no hay R2 ni L2. En la parte superior tenemos los botones del volumen y apagado de consola. La pantalla OLED de 5 pulgadas es una maravilla, que solo se puede apreciar en vivo. Y el panel táctil trasero funciona perfectamente en toda clase de minijuegos e incluso títulos de primera calidad. Aunque hay que acostumbrarse a coger la consola correctamente, para evitar tocar este panel. La consola cuenta con dos pequeños agarres por donde se puede atar una correa, no disponible en la caja inicial, pero sin algunos packs de distinta calidad y precio. Tenemos las dos cámaras delantera y trasera, de una resolución bastante limitada, pero que basta por los juegos de R.A. y otras tonterías. Es sorprendentemente ligera y su peso alcanza la diminuta cifra de 260 gramos. Debajo de la consola podemos ver el jack para el cable de carga que viene incluido en la caja. Este cable se divide en dos partes y es el mismo que se usa para conectar la PSV al PC o a la PS3. Al lado hay una pequeña trampella para las tarjetas de memoria. Esto es una auténtica vergüenza ya que con la consola no viene incluida ni la más pequeña. Y muchos de los títulos de lanzamiento, como por ejemplo el Uncharted Abismo de Oro, la requieren obligatoriamente. Los juegos se insertan en un slot en la parte superior de la consola. Al lado hay otro slot que no sepa que sirve. En cuanto a los juegos los hay de todas las formas y colores, para todos los gustos. Frobisher dice... Dibuja una cara en este juego raro. ¡Maravilloso! Frobisher dice... Sosríe a la cámara Frobisher dice Ahora aplasta el huevo Maravilloso Ahora se vuelve a destruir a los Rebels Todos los voluntarios van a participar en su campaña ¡Suscríbete a mi líder, a todos! Ahora es la hora de mostrar al enemigo lo que tenemos ¡Suscríbete al canal! Todos los que he probado son bastante decentes Aunque os imploro que no compréis los de Gameloft Que son simples ports de las versiones de iOS a precio de juego grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La retrocompatibilidad con los juegos de PSP existe Pero no en la forma en la que querríamos No puedes rehusar tus juegos de PSP antiguos Ni tan siquiera nos ha llegado el UMD Passport Con el cual podías tener descuento al comprar las versiones digitales de juegos de PSP Que ya posees en formato físico No, para jugar a un título PSP tienes que pagar su precio completo Eso sin olvidar de que tienes que comprar la tarjeta de memoria Sin embargo la cantidad de títulos ya disponibles en la Store es impresionante Y cada semana amplían la tienda y hacen promociones y descuentos La retrocompatibilidad en sí es excelente Los juegos aprovechan el potencial de la consola Corren a framerates muy elevados Y se ven simplemente genial en la pantalla OLED Además de tener la opción de filtrado que reduce los dientes de sierra En ciertos juegos puedes emplear el segundo stick analógico Lo cual facilita mucho los controles La consola es compatible con la PS3 Puedes entrar en un modo de uso a distancia Desde el cual tienes la posibilidad de acceder a prácticamente todos los contenidos de la PS3 Desde cualquier sitio donde haya wifi En nuestros sueños podríamos jugar a cualquier título de PS3 desde un Starbucks cercano En la realidad sin embargo Casi ningún juego actualmente es compatible con este servicio Aunque afirman están trabajando en ello Y creo que esto es todo lo que querría contaros sobre esta consola Si me preguntáis si vale la pena comprarlo o no La respuesta es sí e indudablemente sí Eso sí, no cojáis la versión 3G No vale la pena ya que con un simple smartphone Puedes traspasar tu conexión de móvil a la consola La PS Vita puede ofrecer entretenimiento a toda clase de público Desde jugadores casuales hasta los más hardcore Puedes ver tus vídeos en ella Visitar tus web